Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Nicolás Acevedo Figueroa Nicolás, ¿qué te trajo a este Mundo Dínamo? Más que nada la aventura, la adrenalina y el poder hacer cosas un poco extremas y esto yo sé que es como el primer paso y tengo que hacerlo Así que estamos con todo aquí, la adrenalina, mi corazón me palpita, pero vamos Nicolás, ponte en posición Ok Posición En el borde Estirando hacia arriba Ya, Nicolás Estirando tu beso, saca, meto tu beso Llega tu rodilla Ya, leto las rodillas Nicolás, estirando hacia arriba Sorte con la gueta en 1, 2, 3 Con Nicolás Con Nicolás Con Nicolás La raja, güey, la raja Con Nicolás ¡Vamos! 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 ¡Una experiencia maravillosa! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vejo! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!